La Cundia Chirante Gana Vamos a bailar, vamos a gozar La Cundia Chirante Gana La Cundia Chirante Gana La Cundia Chirante Gana Vengan todas a bailar Esta Cundia tan caliente Con su ritmo tropical Esta Cundia tan caliente Con su ritmo tropical Vamos a bailar, vamos a gozar La Cundia Chirante Gana Vamos a bailar, vamos a gozar La Cundia Chirante Gana Vamos a bailar, vamos a gozar La Cundia Chirante Gana Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a ver cómo dice, cómo dice, cómo dice Y su vez ranchero del sur Y su vez ranchero del sur Y que sigan disfrutando la mariel Hasta el amanecer Un saludo a la familia Vargas Los vecinos con cablones Con la mariel Con la mariel La mariela La mariela Claro Y para el general ¡Arriba, tiros! ¡Oh, linda tiran de gana! Contigo quiero bailar ¡Puncha que tiran de gana! ¡Ven a todas a bailar! Esta copia tan caliente Con su ritmo tropical Esta copia tan caliente Con su ritmo tropical Vamos a bailar, vamos a llorar Vamos a bailar, vamos a luchar Vamos a bailar, vamos a luchar La congresita en gana Vamos a bailar, vamos a luchar La congresita en gana Y que no les hagan la huella ¡Oh, linda tiran de gana!